Efectivamente, como tú lo mencionas, Javá, debido a las gestiones que realizaron los presidentes de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que bueno, anteriormente fue el doctor Vázquez Molocho, el doctor Álvaro Estrujillo, quienes realizaron pues diferentes gestiones para que se hiciera realidad la construcción del local propio de Poder Judicial en esta provincia. El Distrito Judicial de Cajamarca, ninguna provincia cuenta con local propio, todos son locales alquilados. Entonces, incluso hasta la misma sede, Cajamarca, cuenta con varios locales alquilados. Entonces, Selendín va a ser la primera provincia del Distrito Judicial de Cajamarca que cuente con local propio. Ya el expediente técnico ha sido aprobado por la Gerencia General del Poder Judicial en Lima, con un costo referencial de 4 millones de soles para su construcción. Y dentro de un par de semanas aproximadamente es que va a salir la convocatoria para la construcción del local. En el CEASE, como sabemos, las entidades estatales deben de publicar todas estas convocatorias para concursos públicos, licitaciones en el CEASE. Entonces, va a ser publicado más o menos en ese lapso de tiempo. ¿De que este año sí o sí se hace realidad la construcción de esta infraestructura moderna para el Poder Judicial? Más o menos usted ha tenido acceso al expediente. ¿Cómo se va a construir? ¿De cuántos niveles va a ser? Más o menos usted tiene información, si nos podría detallar, doctora. Sí, el terreno queda ubicado al frente del hospital de la avenida Tupac Amaru bajando a media cuadra, en Bolognesi, exacto, y está, según los planos que yo pude acceder, se estaba contemplando tres pisos, ello para mantener, pues, nosotros, como tenemos en la sierra, la dinámica, la estructura de ser, pues, con techos para lluvia. Entonces, manteniendo ese ornato, esa imagen, con tres pisos, pero se estaban contemplando, pues, todas las áreas a las que puedan acceder los justiciables. Entonces, en este momento los locales que tenemos no son los apropiados, porque son casas, locales para hogares, ¿no? Pero ya este local nuevo ya está contemplando todos los ambientes necesarios para una dependencia judicial. Vale decir, va a contar con dos salas de audiencias para los procesos penales, su sala de audiencias para los procesos laborales, va a tener un área para atención al público, va a tener un área de pool de los secretarios y otra área del pool de los asistentes, los despachos judiciales, todo debidamente distribuido, ¿no? Para dar, y también el acceso a los usuarios que tengan alguna discapacidad física, también va a contar con ese acceso, porque ahorita, lamentablemente, nuestros locales no cuentan con ese acceso, ¿no? Entonces, todo esto ya está dentro del nuevo local. Como le digo, el plazo de ejecución de esta obra son seis meses, entonces, este año, si sale ya la convocatoria publicada en el SEACE, hasta fin de año o a muy tardar, hasta el trimestre del próximo año, ya el local debe estar construido, terminado, y nosotros atendiendo ahí. Muchas gracias, doctora. Le agradezco también. Buen día, Javán.